Ah, sí, lo vamos a recibir, es este… ¿Mande? Sí, si viene lo recibimos, podría decir que es bienvenido el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Mande? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político, llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses y en todos los casos se dio una respuesta. En varios de estos asuntos se concluyó en inversiones de empresas estadounidenses en México, en otros y en otros casos en solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes. Y luego yo fui a Estados Unidos y no hubo ningún reclamo de nada del presidente Biden.